Comentarles que en alcance a la reforma propuesta por este Grupo Parlamentario de Acción Nacional sobre la Legítima Defensa, consideramos que atendiendo también algunos reclamos de la sociedad debemos de proponer en una reforma al Código Penal que denominamos la exclusión de delito. El objetivo de esta reforma es adicionar un párrafo a la fracción del artículo 33 del Código Penal para nuestro Estado, ya que dicho artículo se establece en las fracciones relativas a las excluyentes de delito. Y siendo un tema muy técnico, me voy a permitir leerlo. La propuesta propone adicionar, perdón, el párrafo que propone adicionar la propuesta establecería el principio de legítima defensa, en el cual podemos definir como la repulsa que hace una persona proporcional y necesaria a una agresión no provocada, sin derecho actual o inminente, mediante la cual se pretende dañar un bien jurídico propio o ajeno. Y la propuesta de redacción para la reforma es la siguiente. El artículo 33 menciona que el delito se excluye cuando se obre en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, contra agresión ilegítima, actual o inminente, que exista necesidad razonable de la defensa empleada para repelerla. Con ello, me parece que el compromiso de este Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de escuchar a la ciudadanía y de hacer las adecuaciones y complementos necesarios para las leyes que hemos venido proponiendo, reformando, adicionando, pues nos da esta cercanía con la ciudadanía y con ello atender este reclamo que se nos viene presentando.